Oye, ¿y qué crees? ¿Te acuerdas que nosotros aquí les habíamos dicho exactamente hace tres semanas que esta gira que se anunció con platillos y bombos entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán quedaba cancelada? ¿Por qué? Pues porque supuestamente lo que les habíamos comentado es que había llegado a la filmación del tema para promover esa gira acompañadas de muchos maquillistas y una de ellas se molestó porque nada más tenía un maquillista. Bueno, pues lo que te dice chisme, no like, ¿verdad? Porque les vamos a pasar un fragmentito como en entrevista Paulina Rubio confirma que queda cancelada la gira. Por mala onda y mala leche. Otras cositas más como que estaba bien cucu Alejandra Guzmán. Por esta situación, ¿qué va a pasar cuando la gente puede esperar ir a comentar a comprar sus poletos, no? Pues es que no se va a hacer, Ale. ¡Ay, no me digas! Sí, no se va a hacer. Habían algunos planes. No puedo hablar mucho del tema, la verdad. Sí, me maravilloso. Esta chava está bien loquís y pues no te puedo decir más que no se va a hacer, pero espero poder hacer una colaboración con una gira mundial, con alguien súper fuerte, espontánea y con una mujer. Me gustaría que fuera con una mujer, ¿por qué no? Para invitar a toda la gente y que nos acompañe. En eso se nos fue y no se va a hacer. ¡Ah, qué va la onda! De verdad que te lo juro. O sea, de las preguntas, tenía un montón, un montón de gente escribió, un montón de gente mandó preguntas, pero la pregunta que más resaltó fue pues esa y bueno, qué bueno que le contestase a la gente para que ellos también puedan, pues puedan entender. ¡Ay, güera, ay, güera, ay, güera! ¡Qué odio que se tiene! Ahora, ¿quién es alguien más? Sí, esto fue en Univision. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la conductora? Que a mí, cómo me encanta esa conductora. Alejandra Espinosa. Se me hace bonita, inteligente, con mucho futuro. En verdad que me gusta mucho su trabajo. Bueno, sí, es una de las pocas conductoras que tiene potente y joven, porque es la única joven ahí. Pero, a ver, Elisa, acá hay dos temas. Uno es, se dice que podría Paulina hacer gira con Thalía. ¿Y por qué dice alguien muy fuerte? ¿Quiere decir que Alejandra Gumán no es fuerte? Te recuerdo que con Gloria Trevi llenaron un montón. Y que con Gloria Trevi, por tres años, no se llenaron, pero son inteligentes porque es unidas por el hambre, se llama la campaña. Se unen estas cantantes para no tener, para seguir comprándose cartera de Gucci, porque no, solas no llenan. Y la otra es que la está tratando de loca, Alejandra Gumán. O sea, está fuerte. Mira, yo no sé. Vamos a aceptar aquí una situación, mi querido Seriani. Thalía, normalmente, antes nunca se presentaba en gira. Siempre la veíamos en los premios Lo Nuestro, Billboard. Más bien sus presentaciones eran, pues, en shows de televisión, ¿no? Pero, últimamente, y vamos a hablar de un año para acá, ha tenido muchos éxitos con los duetos que está armando. Le ha ido muy bien. Ahora, gira. Yo no, a lo mejor estoy desinformada. Yo no he visto Thalía, por lo general. Yo me acuerdo que hace como 15 años anunció una gira con... No llenan, Elisa, no llenan. Y la tuvo que cancelar, empezando en el área de la Bahía, porque no, en ese momento, digo, no, es como un fenómeno, ¿no? Porque, fíjate, mucha gente escuchamos a Thalía y nos gusta. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta en lugares? Fíjate que aquí es cuando se dice, y es verdad, que el público gay ha sostenido a muchas cantantes, por ejemplo, como a Lucía Méndez, en los lugares donde se presentan, que tienen que ser, por lo general, pequeños deños, siempre llenan. Ahora, Elisa... Pero Thalía no tenía la humildad para presentarse en este tipo de lugares por ser más pequeños. Pero, mira, Elisa, yo lo que también creo es que hay celebridades que se encierran en sus castillos de cristal, como Thalía, y pierden el olfato de lo que le gusta al público. Pierden el olfato de lo que le gusta a los jóvenes y se van poniendo viejos, pero no por la edad. Se están encerrando. Miren, Madonna, con 60 años, Madonna se va a escondidas a los bares de Londres. ¿Qué le gusta? ¿Qué música se está escuchando? Y se mantienen como actuales, lo mismo que Cher o cantantes grandes, señoras y abuelas, pero que tienen todavía el olfato de saber por dónde va el mundo. Estas que se encierran en su mundo de cristal pierden ya entonces el sentido y salen descontinuadas. Esa es la frase. Se pierde la continuidad de la vida. Están en una nube de pedo y salen antiguas, buscando los viejos éxitos de ayer en vez de modernizarse. No sé, es mi opinión. Claro, no, y muy respetable, pero a mi punto de vista, Thalía, sí, en los últimos años hemos visto que, para mi punto de vista, está actualizada haciendo los duetos con las personas indicadas para mantenerse vigente. Bueno, Eugenio Derbez la semana pasada tuiteó un diablito atacando al marido Victoria Rufo, que tiene coronavirus. Victoria Rufo le respondió con guante blanco, con esto que dice el que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas. O sea, le llama idiota a Eugenio Derbez. Está muy simpática la contestación de Victoria Rufo, defendiendo a su marido que tiene coronavirus. Que ahí no entiendo, Eugenio. O sea, por un lado, defendes a las que están padeciendo coronavirus y a este pobre hombre que lo tiene. Te burlaste de él. Pero bueno, son cosas que él tiene con Victoria Rufo que no va a superar nunca. Güerito, y luego también publicó una foto que parece como que están en un restaurante, ella con su marido. Y pues la verdad que esto confunde muchísimo porque queremos saber si ya se curó para que puedan estar juntos. Que yo no creo, o la foto es vieja, pero eso confunde. Porque recordemos que a partir de que tú tienes síntomas en casa, aunque no te puedas hacer pruebas, la recomendación es que hagas una autocuarentena, que tú mismo te pongas, 14 días en tu hogar aislado. Pero, a ver, Elisa, yo entiendo que las redes sociales tienen este, como se llama, esto que recordás una foto del pasado, que creo que se hace los jueves, no sé cómo se llama técnicamente, es un... está de moda poner una foto vieja, este, que se llama, no, a ver, dale, tranqui, ayúdame, RT, no sé cómo se dice. TVT. Eso, esa estupidez de poner una foto vieja. Le pido a los famosos, no pongan fotos viejas ahora, porque la gente se asusta, la gente no entiende, la gente mira las redes rápido, y entonces te ven, pasó con... bueno, Gerardo Ortiz salió tocando con el de la banda de Firme, Grupo Firme, y decían que era un video viejo y no, porque el chico tenía el pelo teñido de rosa como lo tiene ahora. O sea, ojo con los videos que ponen los famosos, no pongan retweet del pasado, porque la verdad que confunden a la gente. Exactamente, mi querido Seriani. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.